Bien, quiero que vean el siguiente video y lo analicemos un poquito. Ya volvemos. Yo venía en el carro con el presidente y recibo una nota de voz del rector de la Universidad Bolivariana. Y la escucho. Me dice, camarada, buenas tardes. Estoy aquí reunido con el camarada Luis Oteldo. Y descubrimos que la finca que tenía la familia de la delincuente, infiltrada, traidora, Luisa Marbelia, está ociosa, está deshabitada, está desocupada. Y lo que hacen es crecer el monte y la tierra. Entonces el INTI decidió darle esa finca a la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y yo le puse esa nota de voz al presidente. Y lo que dijo fue, pegó un grito. ¡Qué vaina tan buena! Hay que hacer ese acto inmediatamente y que el OVD se apropie de esas tierras. Cuando yo escucho hablar al hijo del bobo de Cúcuta, definitivamente yo no sé si reírme, si echarme a llorar, si imaginar que puedan existir dos seres que parecieran tan clonados, tan eso. Es que la inteligencia les brota. Imagínense eso, le está creciendo la tierra. ¿Cómo crece la tierra? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien ha visto un pedazo de tierra crecer? Yo no, yo nunca. O es que usted echa un metro de tierra en un lado y automáticamente cuando usted vea es que hay 10 metros. Yo no sé. Esta persona la está viendo crecer. Yo he visto que se mueve producto de las precipitaciones, he visto que se mueve por la erosión, he visto que... Pero crecer, así como crecer, crecer, si alguien me puede explicar cómo se puede crecer una hectárea de tierra, cómo se hace crecer una hectárea de tierra sin robar y que siga siendo la misma hectárea, bueno, sería bueno investigar. De repente es que este tipo ya tiene algún avance, no sé, si es que la NASA ya les informó alguna manera de hacer crecer la tierra. Bueno, ahí los dejo. Definitivamente yo no me canso de escuchar las estupideces de esta gente y lo más tremendo, de las focas que lo aplauden. Porque de verdad hay que ser bien estúpido para creer lo que cree esta multitud. Hablando de casas ociosas, ¿por qué no agarran la de Diosdado Cabello que está en San Antonio de los Altos? ¿Por qué no quitan esa hermosa mansión que tiene la hija de Diosdado allá con helipuerto en Oriente? Ah, no, tienen que venir a meterse con el sobrino de Ortega. Bueno, aunque entre ellos mismos se matan solos, pero eso es bueno, eso es bueno porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Verdad? Bueno, hasta ahí les dejo la noticia. Déjame tu comentario en la caja de comentarios. ¿Qué te parece esta situación? Si se aguanta, si logramos aguantar con dos cerebros como estos, imagínense, pobre Venezuela. Bueno, hasta aquí les dejo la información. Bendiciones, regálame un like y si no te has suscrito, suscríbete para mantenerte informado. Déjame un like y si no te has suscrito, suscríbete para Vader a sufecho. Gracias.